Hola, soy Marta y yo soy Celia y esta es nuestra hija Lía. El Día de la Madre lo vamos a celebrar en casa y bueno, si podemos hacer alguna salida, aunque sea al campo o algo así con la peque, pues saldremos y hacer actividades con ella y pues pasar un día en familia. Pues lo que más nos gusta de ser madre, tenerla a ella en nuestra vida, que ha sido... Ya no vemos la vida sin ella, ya no recordamos la vida sin ella. Pues decidimos ser madres hace ya unos años, bueno, nuestra diferencia de edad hizo que el proceso fuera así, pues en unos meses. Fue todo súper rápido, que tampoco esperábamos que fuera tan rápido y aquí está Lía. A ver, nosotras hicimos por la seguridad social una in vitro y realmente nos decían que había dos años de lista de espera, pero nos llamaron en cuatro meses y en un año y un mes teníamos ya el positivo de Lía, o sea, que fue volando. En teoría, nosotras dijimos, bueno, nos metemos ya y en dos años yo acabo la universidad. Ahorramos, nos mudamos, tenemos la vida más tal y ya viene ella. Pero no, fue todo corriendo, pero bueno, bien. Y si la vida te pone eso en tu camino es porque es tu momento y ya está. Ella es, vamos, destino puro y duro. Nosotros salimos de allí diciéndonos, no va a ser positivo, en plan... Porque eran de muy mala calidad. Muy mala calidad. Y sí, sí, fue un positivo, de aquí está el positivo, o sea, imagínate que positivo. Pues en principio para nosotras lo que queríamos era ser madres y bueno, pues tampoco veíamos tener que pagar un dineral para poder hacerlo, cuando la seguridad social nos daba esa oportunidad y bueno, pues fue in vitro porque yo tuve un problema en mis trompas y ya está, pero sí. En teoría era primero ella y si a lo mejor no hubiéramos podido y tal, pues no hubiéramos intentado ahorrar y hacerlo por la privada, si hubiéramos gastado los intentos y si no, me hubiera intentado yo, pero yo en bastante maña. A mí la llamada de peñamiento no me había llamado. No descartamos una adopción en un futuro, nos encantaría. O sea, si fuera un hermano para Lía sería por adopción, no por... No nos planteamos volver a ser madres... Festantes. Festantes, ninguna de las dos. El momento más bonito, emocionante, cuando supimos que era positivo la prueba que me hice, pues fue porque como dábamos por hecho de que no iba a ser, pues fue muy emocionante. El hecho de cuando ya estuvamos en casa... Sí. La primera noche juntas... Hasta que no la tienes es como que no eres de todo consciente, ¿sabes? De hecho la tienes y dices, pero esto qué es, ¿de dónde ha salido esto? En el colectivo no solemos apoyar entre familias, pero que también la gente a la que no le toca tanto, también tenga ese interés y busque que sus pequeños también vivan en la diversidad, creo que es muy importante. Y esta es la visibilización de nuestra familia, obviamente. Tanto en el día a día como en las redes sociales, en el cine, en la televisión, etcétera, que todavía nos queda eso. En el cole, que vamos, este último día del padre, nosotras hemos recibido un regalo por el día del padre. Estamos ahora en la vista de que se celebre el día de la familia. Mi familia, como que lo empiezan a entender, pero sí que hemos tenido muchos problemas. Decirnos que somos antinatura por querer tener una hija. En redes sociales realmente nosotras lo que más ha sido apoyo, como son, algún comentario típico de unga unga, pero es que eso no se puede evitar. Pero el 99% de todo es positivo, muy positivo. No, pero la lucha que podemos hacer es visibilizar nuestras familias. Y que nos vean y que el resto de, pues lo que hablaba, televisiones, series, dibujo animado. Normalizarlo en la vida cotidiana de todos. Tiene todo, que de verdad seamos visibles. Que no es que fulanita tiene dos mamás y uy, qué raro, no. Es que somos mucha familia. Es que no es solo una familia, es que somos muchísimas. Y tenemos que ser visibles tanto en nuestra vida cotidiana, como en la red y como en todo. Claro. En todo. Antes de irse a dormir, nos abraza a las dos y es como, mami, mama, y es que lo tiene tan claro. Sí, al final los miedos, como en mi caso como madre no gestante, con ella se fuman. O sea, todo eso que decías, Jolie, me querrá igual, tendré el mismo, la misma conexión que ella, me querrá igual. Al final, al día, te lo demuestra. Porque, obviamente, el que está, la que está, para ella soy su mami, punto, ¿sabes? Y es lo que hay. Y al final, también, ellos mismas le callarán la boca al resto que quieran hacer daño a nuestra familia. Y lo hacen a día de hoy. Total, las callan. Doy feo. De adiós, amiguitos. Muaah. 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 Muaah.